de nuevo a cantar este bolerito verdad que se llama imposible verdad y para para toda la raza que se ve por ahí en youtube saludos compadre y ahí saludos también para mi hermano bernardo y para el genievo y el sonido para el canal lago y para mi mamá maría de luz que le gusta este bolito bolero imposible y vamos a soltarlo por ahí el karaoke y a ver cómo dice por ahí un no hay ni saludos ay 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 imposible se le hace olvidarte aunque vivas ausente de mí aunque el tiempo trascorra incesante más y más yo me acuerdo de ti y después que sepulcro no oscura todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma te amaré 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 te amaré